Música Hola a todos amigos como están Soy Dan Lib Y estamos en Un live de Call of Duty Black Ops 2 Así que Vamos allá Tiene mucho que no hago un live Creo Abo el volumen aquí Ok Aquí vamos con la AN Me estoy tratando de sacar El camuflaje de oro Ahora debo de Ahorita estoy haciendo lo de Matar sin accesorios Lo cual Me parece Un poco más fácil Que ir sin perks Por eso empiezo primero con eso Prefiero ir así Prefiero empezar con esto Au Oh que trae eso Ok No importa Tres rayitas Sorprendente que yo lleve esto Porque O sea tres rayitas Te voy a llevar una o algo así Porque tengo dos computadoras Prendidas Conectadas a internet De un celular Por cierto Síganme en Twitter Vamos a Tornar ganadita Vamos a ver Si podemos sacarnos algo Decente Creo que estoy del lado equivocado Me olvida Ok mira Si Mira es un sniper Además Si pretende ir por ahí Ya tenemos aquí Y nadie lo mata Del otro lado Perfecto Vamos a buscar por acá Ya como ven Tengo el camufraje De Party Rock Que está Bonito Un poquito gay Pero ¿Por qué que si no corro? Toma Otro está ahí Otro muerto Me aparecen de atrás Creo Tengo mucho que no Hacía un Un live Era un compañero Toma ya Se comió Un C4 De aquí me va a comer algo Casi Toma ya Venga Ah Aquí hay dos Venga un UAV Toma Aquí no te lo esperabas amigo Ahí vamos Con el killer De carga Ahí estamos ¿Esto está saliendo bien? Ok Vamos a intentar Por ahí Ir por acá LOL ¿No habían matado a dos? Ah Había un tercero Ahí Había un tercero Ahí Aquí van a Intentar agarrar El paquete Vamos a ver Si nos matamos Ok No No matamos A nadie Toma Se comió Una granada What the fuck Ok Esto ya pasó Por aquí Vamos a buscar Gentecita Aquí no hay nadie Hay un paquete ahí ¿Qué es eso? Ah pero no Se puede agarrar Y me matan Por la espalda Que estaban a punto De matarlo No importa Ya me había sacado Las rachas Podría volverlas a sacar Pero Ahí está otro Cuchillo De plástico Es increíble ¿No? En Modern Warfare En otro Call of Duty Si lo hubiera matado Pero Como que este Call of Duty Tiene más compasión Y está bien Por nada está bien Eso es LOL Vamos a agarrar El Sniper A ver si podemos Hacer algo Through the window Trackshot Ah Ok Recarga Deja de ser el tonto Vamos a ver Ok Se fueron Se fueron O los mataron No que sé Ahí Mete la bala LOL LOL Fail No hay nadie Me salvó Lo que me salvó En esa explosión Fue el El bendito Me matan Gracias compañeros Lo que me mató Lo que me salvó Fue el Chaleco Ah no Espera No tengo chaleco Entonces ¿Qué coño Me salvó? No importa No venía alguien por aquí Perdón por ser tan camper LOL Vamos a seguir ¿Cuánto vamos? Uy 11-6 Vamos mal No importa Vamos para acá Vamos para acá Vamos para allá Alguien mataron No lo mataron Ok Ok Subamos por acá Esto va a acabar LOL Ahí está Vamos Es que Ustedes no lo ven aquí Pero yo tengo un retraso En la cabeza No En la capturadora Y Como que se siente raro Jugar cuando estoy grabando Al mismo tiempo Jugar y grabar Al mismo tiempo Esto se va a acabar Venga Ahí este tipo LOL Bueno en fin 12-6 No importa Bueno amigos Eso es todo Tres rayitas No importa Un live Hace mucho que no traía live El último live Creo que fue en el Modern World War 3 Pero En fin Espero que les haya Gustado Quiero la Final Killcam De este tipo Que no Lailove No se que Bueno Espero que les haya gustado Un saludo Y hasta la próxima vez Adios